El Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, hermanos. Hoy quiero hablarles un poco de la providencia divina. En el capítulo 6 de San Juan, del versículo 1 a 15, vemos que nuestro Señor hace un grande milagro, un grande milagro. Vio que había mucha gente, una gran multitud de gente, que venía para escucharlo, escuchar la palabra de Dios. El Evangelio dice que el hombre no vive sólo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y los santos dicen, especialmente San Pio X, afirma que la mayor parte de la gente que va al infierno, va al infierno por no conocer la palabra de Dios, por no conocer la doctrina cristiana. Es importante conocer la doctrina cristiana, sí es importantísimo, porque sin ese conocimiento de la doctrina cristiana, y bien, uno se pierde, uno peca, uno toma un falso camino que no lleva. Cristo nuestro Señor dijo, yo soy el camino, la vida y la verdad. Nadie pasa al Padre sin pasar por mí. Y el camino de Cristo hoy para llegar al Padre es la iglesia de Cristo. ¿Cuál iglesia? La que Cristo dejó fundada. La que, aquí en Dios, sus poderes, su autoridad, su misión de predicar su Evangelio y alimentar los pueblos con la palabra de Dios y con los santos sacramentos, que son frutos de la pasión de Cristo. ¿Y cuál es esta iglesia? Es la iglesia católica. Entonces, nuestro Señor ve una gran multitud de gente que venía para escucharlo, para escucharlo. Y hace una pregunta a los apóstoles, ¿dónde compraremos panes para que coma toda esa gente? Esto dice el Evangelio, lo decía, para probar a los apóstoles. El apóstol San Felipe le contesta, Señor, doscientos denarios de pan no les alcanzan, para que cada uno tome un bocado, doscientos denarios, mucho dinero, muchísimo dinero, más que doscientos dólares, casi un sueldo de un mes. ¿Dónde van? No alcanza, dice, no. Pero le dijeron que había un muchacho que tenía cinco panes de ceba de dos peces, que estaba ahí. ¿Pero qué es esto para tanta gente? El Nuestro Señor ordena a los apóstoles de hacer sentar a la gente sobre la hierba verde ahí y va, Él sabe lo que va a hacer, y bien, toma esto pan, lo bendice, y habiendo dado gracias al Padre, los repartió entre los que estaban sentados, y lo mismo con los dos peces, dando a todos cuánto querían. Cinco panes, miles de personas, y todos comen, todo lo que quieren comer. Todos comieron, se saciaron. ¿Y qué dice nuestro Señor al final? Dice algo muy importante, ordena a los apóstoles, diciendo, recojan los trozos, los pedazos que han sobrado, para que no se pierdan. Recojan los trozos, los pedazos, no quiero que nada se pierda. Acaba de saciar miles de personas, y dice, recojan los trozos, que nada se pierda. Así lo hicieron los apóstoles, llenaron doce cestos, doce canastas de pedazos, que habían sobrado de los cinco panes de cebada, después que todos hubieron comido. En aquellos hermanos, aquí, nuestro Señor quiere darnos una lección. No despilfarar, no despilfarar nada, no echar nada de lo que Dios nos da a la basura. Nuestro Señor va a dar de comer a toda esta gente, y después recojan los pedazos, los trozos, que no se pierdan. Dios es generoso, Dios ha creado todas las cosas que vemos, y realmente es maravilloso todo lo que Dios hizo. Pero Dios no quiere que echemos a la basura lo que nos da. Claro, si por descuido, por imprudencia, por cualquier razón, algo ya se podría, uno vaya a comerlo, porque el fin no es enfermarte. Pero trate que no se pudra. Una buena cocinera sabe hacer las cosas, y baja otra forma, y da de comer, y nada se pierde. Y también los jóvenes, hijitos, usted sabe cuánto cuesta sudor de frente, y preocupación a tu papá, a tu mamá, de ganar los centavos primero, para comprar la comida, prepararla, entonces no dejan nada en su plato. Comer, comer todo lo que le dan, dando gracias al Señor, porque usted todavía, un niño no ha trabajado, no sabe cómo llega esa comida a la mesa. Entonces, debemos tratar de no despilfarrar nada. Es verdad que Dios es providencia, y Dios prevé, pero quiere que seamos gente responsable. Una mujer bien ordenada, bien inteligente, y bien, no despilfra nada. No va a escondidas de su esposo, tomar tarjeta, crédito, cargarse y sobrecargarse con miles y miles de... de pesos, de deudas, que va a pagar con interés, y después ya no puede pagar el interés, y se carga tanto que después se deprime. ¿Cómo pone problemas? No gastar inútilmente, no despilfarrar las cosas, cuidar todas sus cosas. Si tiene carrito, cuidar su carro, si tiene bicicleta, cuidar su bicicleta, si tiene moto, cuidar su moto, cuidar su zapato, cuidar su patalón, cuidar su falda, cuidar su camisa, cuidar todo, cuidar las cosas. Una cosa puede rápidamente destruirse, o puede durar mucho tiempo, según el cuidado que uno da a las cosas. Entonces, el despilfarro no es cristiano, esto no es correcto. Tenemos que cuidar nuestras cosas. No hablo por avaricia, hablo por prudencia, porque muchas veces destruimos las cosas, despilfaramos las cosas, gastamos doble o triple, y después cuando se trata de ayudar una obra cristiana, ayudar a los pobres, a los ancianos, a los huérfanos, a las viudas, o a la iglesia, no tenemos, no, no tenemos derecho de despilfarar nada, tenemos que cuidar nuestros zapatos, nuestra comisa, nuestro pantalón, nuestras cositas, todo cuidarlo bien. Por ejemplo, usted puede lavarse las manos con medio litro de agua o con 10 litros de agua, y todo ese cuidado, no es tampoco fácil traer las cosas, todo se paga. ¿Para qué usted va a dejar las lámparas prendidas toda la noche para alumbrar muros? Ellos no tienen ojos para ver, es para ti. Entonces, utilizar bien las cosas, pero según el plan de Dios, y no según nuestro capricho. No despilfarar, no despilfarar, no despilfarar. Dios hace trabajar toda la creación para nuestro bien, pero quiere que recogemos los pedazos, no despilfarar nada. Eso es realmente muy importante. Dios dice, es providencia, hace trabajar todo el inverso para que la vida sea posible. Ahora meditemos un poco sobre esto de la providencia divina, es algo muy importante. Por ejemplo, vemos esta gente que siguió a nuestro Señor para escucharlo, y bien, se ponían bajo la providencia divina. Ellos hizo un gran esfuerzo para ir a escuchar la palabra de Dios, y Dios no solamente los alimenta con su palabra, con su mensaje, y con el camino de la salvación, también los alimenta en su cuerpo haciendo este prodigioso milagro de la multiplicación de los panes. Entonces, ahora veamos un poco qué es esta providencia divina. Primero, debemos, que los hermanos, creer que Dios existe, que no nos abandona. ¿Dónde está Dios? En el cielo, en la tierra, y en todo lugar. Entonces, esto debe darnos mucha confianza. No somos unos huérfanos abandonados. Ante todo, veamos, ¿qué es esta providencia? Escuchen bien esto, es importante. La providencia divina es la sabiduría, la bondad, y el poder de Dios ejerciéndose sobre sus criaturas para conservarlas, dirigirlas, y conducirlas a su fin. Dios, el ser autoexistente, por excelencia, es sabiduría suprema, bondad suprema, poder supremo. Entonces, si sabemos que Dios, sabiduría suprema, poder supremo, bondad suprema, ¿de qué vamos a tener miedo? mire, un niño que nace no puede nada, ni levantarse, ni hablar, ni, sabe llorar un poquito, nada más. Y bien, los animales apenas nacen, directamente se levantan y van a buscar la leche donde está, están programados, pero el niño no, el niño humano necesita años para poder valerse de sí mismo, años y años. Y bien, Dios puso en el corazón de su padre, de su madre, de sus abuelos, de los demás buenos cristianos, cuando son muérfanos abandonados, que cuidan a esas personas. Sabiduría, bondad y poder nos impulsa. Respecto al hombre en particular, es el mismo Dios descendiendo hasta nosotros y empleando en provecho nuestro sus tres atributos para procurarnos toda suerte de bienes y preservarnos de toda clase de males. Entonces, Dios que es sabiduría suprema, bondad suprema, poder supremo, caridad suprema, viene a ayudarnos para preservarnos de muchos males y darnos muchos bienes. Claro, tenemos la libertad y podemos utilizar más nuestra libertad, de ahí vienen muchas veces nuestros problemas, del pecado y sus consecuencias, pero Dios quiere nuestro bien. Dios es nuestro padre, Dios es nuestro creador y Dios nos rodea realmente de una protección especial, de una protección especial. Entonces, esto nos mira lo que hace Dios por nosotros en mira nuestra felicidad eterna, pues nos ha creado para hacernos dichosos en el cielo. Entonces, Dios hace realmente muchas cosas, muchísimas cosas para llevarnos a donde un día llevarnos al cielo. Pero mientras estamos en un mundo de libertad y de pecado podemos fallar y podemos pecar, pero no debemos desanimarnos. Aunque hayamos pecado, si recapacitamos, pedimos perdón de nuestro corazón, nos arrepentimos y vamos a la fuente de purificación, Dios nos perdona. El día mismo de la resurrección, nuestro Señor aparece a los apóstoles, sopla sobre ellos y dice, ¿qué dice? Reciben el Espíritu Santo, a quienes perdonan los pecados, quedan perdonados, a quienes tienen, quedan retenidos. Muchas veces el diablo después de impulsarnos del pecado nos da miedo, pena, falsa vergüenza para conservarnos bajo su tiranía y guardarnos al borde del infierno. No, aunque hayamos pecado, bien Dios no rechaza el corazón arpentino. Tiene los brazos abiertos. La prueba es que se encarnó Dios mismo en su Hijo, se hizo hombre, murió en la cruz para mencionar la salvación. Y esa salvación de Cristo llega a nosotros, ustedes saben, mediante la iglesia católica que él fundó y la iglesia la comunica mediante los sacramentos. Es Dios lo providencia, ejerciendo con nosotros, por decirlo así, el papel de una tierna madre que no descansa hasta que ve a sus hijos tranquilos y dichosos al abrigo de todo peligro. En la Biblia, en el capítulo 49, 15, 15, 16, 16, aunque una madre, una madre puede olvidar a sus hijos, no, es muy difícil, salvo un caso muy excepcional de perversión, aunque una madre, puede la madre olvidarse de sus hijos, no, dice, aunque la madre se olvide de sus hijos, yo no olvido de ti, dice el Señor. Siempre confianza, sea lo que sea la situación en la cual estamos, siempre tener confianza en Dios nuestro Señor, no nos abandona. Y las pruebas que vienen, las pruebas muchas veces, las pruebas, dificultades, accidentes, enfermedades, son bendiciones de Dios. Sin esto seríamos, estaremos en más peligro. Un día estaba en el hospital en las emergencias y un señor tenía un callar grande en el cuello, estaba acosado, me hizo señal, fui hacia él, padre, padre, sí, quiero confesarme, ave María purísima, lo confieso, le doy la absolución, me voy, dije, padre, por que regrese, quiero decirle algo, diga esto a la gente, dice, lo escucho, dice, padre, doy gracias al Señor por este accidente, mientras estuve en buena salud, ni hacía caso, ahora esto me hizo recapacitar, es una bendición de Dios, sin este accidente, quizás este hombre hubiera, esto, más grave, muerto en pecado, ir al infierno para siempre, entonces, como dice la escritura, calor y frío, bendice del Señor, enfermedad y salud, riqueza, pobreza, bendice del Señor, hagamos lo que podemos, lo que debemos, lo debemos a la gracia de Dios, que los hermanos, no tengamos, no tengamos miedo a los que tienen bienes materiales, porque, porque esos bienes materiales, por desgracia, muchas veces, son más bien, obra de perdición, que de salvación, que dijo nuestro Señor, es mucho más fácil, que un camello entre, por el agujero, de la aguja, que el rico, por el reino de los cielos, es algo difícil esto, muchas veces, los que tienen medios económicos, y bien, se pierden, una familia rica, de los 17 años, ya da el carro personal al hijo, y este tontito ignorante, va a la discoteca, llega abajo, el flujo del alcohol, o de la droga, choca, y se mata, y va al infierno, ¿qué ganó? ¿qué ganó? Nada, al contrario, perdió, yo conocí casos así, entonces, Dios es nuestro Padre, no nos abandona, Dios es providencia, en cuanto dispone, miren esto, dispone de todas las cosas, según el orden conveniente, conforme, a sus admirables, de signos, de sabiduría, y de bondad, dispone de las cosas, Dios provee, también, al bien, del mundo, del hombre, en cuanto con su poder, y su bondad, dirige el mundo, y al hombre, hacia el fin, que les ha destinado, y también, Dios gobierna a sus criaturas, negar la providencia, es una impiedad, y una locura, es negar, al mismo Dios, y hay gente, que atribuyen todo al azar, y bien, al azar, es una palabra vacía, no existe, todo está ordenado, ni un, ni un, ¿cómo se llama?, un pelo, de nuestra cabeza, cae sin su permiso, su conocimiento, como creyentes, como cristianos, católicos, tengamos confianza, en Dios, nuestro Señor, es verdad, que estamos en el mundo, del pecado, y de libertad, y de la maldad humana, y diabólica, pero si, nos ponemos bajo su protección, si vivimos, conforme el Evangelio, no debemos, tener miedo, pase lo que pase, tenemos que creer, entonces, en la providencia, y esto nos obliga, a tener fe, fe en Él, la fe, nos dice, creo en Dios, Padre, todo, poderoso, no un pequeño, padrecito humano, Padre, todo poderoso, miren, cuando Moisés, sacó el pueblo hebreo, de Egipto, de la esclavitud, el faraón, arrepentiendo, de haberlo dejado, irse, que hace, toma su ejército, va corriendo detrás, y Moisés, delante tiene el mar, de atrás tiene el faraón, señor, que hago, levanta tu bastón, toca el mar, y la mar se abrió, una avenida, y cuando el faraón, lo persigue en el mar, necio que fue, de hecho, que hace, Moisés, el pueblo va del otro lado, del mar, en la tierra prometida, y el faraón, en el mar, sigue como avenida, señor, ahora que hago, nos persigue, elante de tu bastón, y el mar, se cierra, y ahoga, el caballo, el caballero, y todos mueren, cuando el pueblo, estaba muriendo, de sed, señor, que hago, me toca, con tu bastón, la piedra, la toca dos veces, y que sale agua, agua potable, en el mismo desierto, señor, que hacemos, cae el mano del cielo, cuantas veces, con nuestros propios ojos, hemos visto, realmente milagros, cuantas veces, adivinemos, nuestras feques hermanos, pero hagamos, lo que podemos, lo que debemos, eso si es condición, si Dios, se digna, ocuparse, de los más pequeños, seres vivientes, porque dice, en la escritura, Dios, llena de bendición, todo animal, todo ser animado, y bien, si Dios, llena de bendición, todo ser animado, con cuanto más razón, ayuda al hombre, su criatura privilegiada, la obra, maestra, de sus manos, con un argumento, a forciori, él mismo, nos recuerda, su solicitud, para los pajarillos, del cielo, y los lirios, del campo, gente, de buena, puede café, dice nuestro señor, miren, los pájaros, del cielo, no tienen granero, ni siembran, Dios lo alimenta, miren, los lirios, del campo, ni Salomón, se vistió, como ellos, la divina providencia, queridos hermanos, sobrepuja infinitamente, la del soberano, más amante, más poderoso, un rey, un presidente, un padre de familia, muy poderoso, rico, todavía es limitado, pero Dios es infinito, el Dios es todopoderoso, el Dios es muy bueno, tengamos confianza, miren, el caso de San Juan Bosco, cuando tenía decenas, de muchachos, de la calle, pobre, que juntaba, y bien, no tenía nada, un día el panadero, fue insultarlo, porque no había pagado, la factura, y de muchachos, sea paciente conmigo, el mismo día, alguien vino, padre, aquí está, le da una bolsa de dinero, y paga todas sus facturas, de claro, entonces, confianza, 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 y también, la razón, nos da prueba, de esta asistencia divina, habiendo Dios creado el mundo, corresponde a su sabiduría, conservarlo, y gobernarlo, para que consiga su fin, todos seres, dependen, de tal modo de Dios, que ninguno puede escapar, a su soberanía, cuando Dios dice, basta, basta, nada, puede suceder aquí, que no haya sido previsto, ordenado, y querido, permitido, por un decreto eterno de Dios, noten este, es muy importante, nada pasa, en este mundo, que no haya sido, previsto, conocido, ordenado, querido, permitido, por un decreto eterno, de Dios, arrebatar a Dios, su providencia, es despejarlo, de su sabiduría, y de su bondad, y de su poder, porque, él conoce, nuestras miserias, o la, él conoce, nuestras miserias, claro, no puede ignorarlas, que debemos hacer, padre nuestro, que estás, en los cielos, santificado, sea tu nombre, que usted sea conocido, amado, obedecido, por todos, venga, su reino, denos tu gracia, tu santidad, tu espíritu santo, hágase tu voluntad, si quieres hermanos, Cristo nuestro Señor, nos da, nos da, el ejemplo, en el Evangelio, en su humanidad, claro, Cristo veía, todo lo que iba a padecer, padecer, si posible, aleja de mis cales, sin embargo, que tu voluntad se haga, no la mía, un día, estaba haciendo propaganda, católica, delante de un súper, le dio un folleto, a un muchacho, guardián, policía, no, no quiero, le dije, ¿quieres? dijo, era, y que eras, evangélico, y ahora quieres, ya no creen en Dios, ¿y por qué no creen en Dios? Pedí tanto, que mi padre no muriera, murió, ya no creen en Dios, y esto te engañaron, esta gente, que pide, que pide milagros, como uno, uno quiera, eso no funciona, Cristo nos da, el ejemplo de la oración, padre, si posible, aleja de mis cales, sin embargo, que tu voluntad se haga, no la mía, hagamos lo que podemos, y lo que debemos, funciona, gracias Señor, no funciona, gracias Señor, quedemos tranquilos, por ejemplo, una muchacha, quiere casarse con fulano, y fulano no, no quiere, vaya, hace la depresión, no, no sea tonta, ese hombre, que no es para ti, quizás ese hombre, tiene una enfermedad genética, que va a ser paralítico, toda su vida, y usted, no es para ti, quede tranquila, hagamos lo que podemos, y lo que debemos, los demás, a la gracia de Dios, ahora nosotros, sabiendo esto, debemos someternos, que es hermanos, a la divina providencia, debemos, padre, que tu voluntad se haga, Dios es el dueño, sin otras cosas, nada sucede, sin su orden, o su permiso, orden, o permiso, cuantas veces, nos construimos, en sensores, de la divina providencia, y por qué, porque nuestras miras, son limitadas, y no vemos más, que lo presente, y lo que nos interesa, un día había una pareja, de esposos, no tenían hijos, rezaron tanto, rezaron tanto, que finalmente tuvieron un hijo, después de dos años, el niño se enfermó, se enfermó, y la mamá, como toda madre, pidiendo, pidiendo, rezando, quedó dormida, tuvo un sueño, en el sueño, pasaron 40 años, la viejita, ve la muchedumbre, apedreado un malhechor, se acerca, mira, era su hijo, que estaba matando, en ese momento, se despertó, ya entendió, dijo, señor, si mi hijo, que ahora es santito, en dos años, en 40 años, ese malhechor, lo mata, pospecando, por el infierno, que tu voluntad se haga, el niño murió, y fue derecho al cielo, bautizado, entonces, nuestras miradas, son cortas, son humanas, no vemos todo, como dice, como dice, San Francisco de Sales, el pastor de ovejas, es más alto, que la pequeña oveja, mira más lejos, y ahí ve los lobos, o los leones, que se esconden, lo mismo Dios, Dios ve todo, de un golpe, hasta el último, nosotros no vemos, entonces, siempre hacer esa oración, señor, que tu voluntad se haga, dice, yo esto pido, según mi mente humana, que tu voluntad se haga, y nuestro señor nos da, el ejemplo, entonces, no debemos, ni censurar a Dios, de lo que pasa, ni blasfemar de él, mucho menos, es gravísimo, resistir a Dios, es locura, impiedad, porque si él quiere, nos hará pedazos, como el farero, hace a hincos, la vasija, que acaba de fabricar, si permite, o quiere, que suframos, la enfermedad, o aflicción, podemos rebelarnos, contra su voluntad, para él, las adversidades, las enfermedades, las pruebas, son como canales, de su gracia, igual que lo son, la prosperidad, y el éxito, noten esto, es importante, guarden esto en la mente, para Dios, las adversidades, enfermedades, pruebas, son como canales, de su gracia, igual que, son la prosperidad, y el éxito, en efecto, dice, en el salmo, 90, 15, cumipso, sub in tribulazione, estoy contigo, en la tribulación, dichos, los que lloran, porque serán consolados, cuando nos sometemos, en la divina providencia, hermanos, honramos a Dios, de la manera más perfecta, hacemos acto de fe, de esperanza, y de caridad, el señor, me pastorea, nada me faltará, dice el salmo, reconocemos, su supremo dominio, ponemos, a sus pies, nuestra razón, nuestra voluntad, nos ofrecemos, a él, como hostias santas, vivas, aceptables, le manifestamos, nuestra confianza, señor, que tu voluntad se haga, yo conozco un muchacho, un joven, hace que, casi 20 años, hizo un accidente, quedó en mi pléjico, paralizado, de la cama, a la silla, de la silla, a la cama, florecito, y bien dice, padre, no soy de, no soy de fierro, no soy de piedra, pero, que la verdad, reza, pide, suplica, y cada día, basta su pena, quizás, ese hombre, hubiera sido, buena salud, se hubiera perdido, y que son los años, de miserias, de este mundo, en comparación, de la dicha eterna, pero como no gozamos, de la dicha eterna, no nos damos cuenta, hagamos lo que podemos, y lo que debemos, dije, así pues, en cualquier cosa, que nos acontezca, guardémonos, de murmurar, contra la providencia, imitemos, al paciente Job, que en sus desventuras, no se quejó jamás, se contó decir, es el señor, el señor, me ha dado, el señor ha quitado, todos sus bienes, hijos muertos, que su santo nombre, sea bendito, tenemos también, otro caso, Tobías, que quedó ciego, jamás se quejó, contra el señor, le dio gracias, incluso David, perseguido, por su hijo rebelde, Absalón, bien insultado, por Semi, no se quejó, dijo, déjenlos, esto lo merezco yo, entonces, debemos también, en las pruebas, de Sagrada Familia, imitemos la imitación, imitemos la sumisión, más bien, resignación, de San José, de la Virgen, que van a escapar, hasta Egipto, para escapar, la furor, de, de Herodes, y finalmente, como conclusión, confiemos, a la providencia divina, que es hermanos, confianza, Dios, es un padre, infinitamente bueno, nos ha amado, de un amor, eterno, te ha amado, de una caridad, perpetua, su mirada, vela sobre nosotros, en todo tiempo, en todo lugar, nuestros nombres, están escritos, en su mano, y nos ama, mucho más, que una madre, ama a su hijo, confianza, Dios, es simplemente sabio, él conoce, todas nuestras necesidades, y los medios, de proveer a ellas, sabe hacer, redundar, en su mayor gloria, y en nuestro mayor provecho, los sucesos, más contrarios, en apariencia, todo, colabora, en el bien, de los que aman a Dios, 300 años, casi, de persecuciones, en tiempos, de los romanos, cuantos llegaron a la gloria, precisamente, por esas persecuciones, finalmente, Dios, es simplemente poderoso, nada sucede, si no conforma, a su voluntad, pero respeta, la libertad del hombre, y quiere que nosotros, seamos responsables, de nuestros actos, mereciendo, recompensa, o castigo, según la moralidad, de nuestras obras, según hayamos, aprovechado, abusado, de los socorros, de su providencia, porque hermanos, no tengamos miedo, su gracia, sea unipotente, para ayudarnos, para inclinarnos, a obedecerle, ayúdate, y el cielo, te ayudará, a Dios rogando, con el mazo, es muy importante, esto, veamos, con cuantas, maravillas, alimentó, y conservó, el pueblo de Israel, en el desierto, salvó, a Betulia, del furor, de Olifornes, a Jerusalén, la salvó, del furor, de Senaquerib, a Daniel, lo sacó, de la fosa, de los leones, y del horno, a Jonás, lo preservó, de la muerte, en el centro, de la ballena, en su mano, está el corazón, y la voluntad, de los hombres, para conducirlos, nueva, suavemente, al cumplimiento, de sus dignos, por eso, que hermanos, si tenemos, quejas, contra la gente, si tenemos enemigos, y bien, recemos por ellos, si recemos, por nuestros enemigos, realmente, invitamos a Cristo, entonces, en conclusión, de todo lo que dije, tengamos, hermanos míos, una gran fe, en la divina providencia, Dios, dice, San Gregorio, está sobre nosotros, para gobernarnos, miren esto, San Patricio, también, Patricio decía esto, Dios está sobre nosotros, para gobernarnos, debajo de nosotros, para sostenernos, en nosotros, para conservarnos, fuera de nosotros, para defendernos, maravilloso, adoremos sus decretos, por misteriosos, misteriosos, impenetrables, que sean, sometámonos, sin murmuración, y con entera resignación, a todas sus disposiciones, pongámonos, entre sus manos, con dulce confianza, de hijos, no temamos, no temamos, no lite timere, no tenga miedo, tenemos en Dios, un Padre amoroso, solicito, poderoso, y bondadoso, y bondadoso, bendito sea, es por todo, alimentemos nuestra fe, y aprovechemos, de las dificultades, de los problemas, pero, no murmuremos, contra la providencia divina, el que pone, todo en la mano de Dios, Dios hace, incluso hasta milagros, estupendos, en su favor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. 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 Amén.